Con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás, de San Nicolás. Con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Con esta sí, con esta no, con esta señorita, con esta señorita, con esta señorita de San Nicolás. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás. San Nicolás. Gracias. Gracias. Gracias.